Ya para concluir este servicio de noticias, le comento que el gobierno de la ciudad hizo entrega al Congreso del Estado de las glosas de la cuenta pública municipal correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015. Todas estas, pues obviamente incluyen la situación financiera que se tuvo durante la administración pasada. Conozcamos los detalles. Prácticamente es algo que nos determina la ley, que nosotros enviamos al Congreso del Estado la glosa de la cuenta pública correspondiente a los tres años de la administración anterior y fue un ejercicio que se hizo en los pasados días, se turnó a comisión, en sesión de pleno del ayuntamiento, concluyó su análisis de la comisión y se votó el día de ayer. La cuenta pública pues lleva, por un lado, todas las observaciones que el propio ISAF hizo de los años pasados de la administración municipal. Adicional, lleva toda la documentación y las actas de entrega a recepción con las más de 1.500 observaciones que se encontraron, incluidas el desvío de recursos a través de las facturas apócrifas. Y ya también estará en manos del Congreso del Estado la revisión minuciosa, pues de estas situaciones irregulares que encontramos durante los últimos tres años de la administración pasada. ¿Hay algunas importantes en particular? Bueno, lo que destaca en la revisión, que es lo mismo que encontramos en la entrega a recepción, es el desvío de recursos públicos a través del pago de facturas apócrifas, a través de la extracción de dinero en efectivo de cajas de tesorería con vales firmados y nunca regresó ese recurso a las cajas de la tesorería municipal. Y también, obviamente, el desaseo en el manejo de los recursos de muchos programas, que llegaron los recursos y no se aplicaron como lo marcan las reglas de operación, en el tema del caso de Omapas, en el tema del caso de Hábitat, en el tema de algunos otros casos de seguridad pública a través de Subsemun. Entonces, bueno, es lo que está observado en la glosa que nosotros enviamos al Congreso del Estado.